Ya desde ahí dice que sí, con alma, vida y corazón. Empieza el partido y tú también empieza a pedir tu tarjeta de crédito, Wallah, que te ofrece muchas promociones. Transmítala desde tu celular gratis y antes de que termine el juego, disfruta sus beneficios. El equipo de Necaxa tomando la iniciativa, primer disparo, rebota en Carlos Felipe, el balón queda a la deriva, lo rescata Garza, presiona el equipo de Necaxa y se viene Bruneta para meter la pelota en el cobro de este tiro de esquina. El trazo de Bruneta que va cerrando y el arquero. Un Zahín estira la pierna y evita cualquier tipo de sorpresa y de problema porque con apuros y como usted quiera, pero evitó que el contacto de Bruneta terminar en su arco luego de ese intento de remate de Ociel. Tiro de esquina, rosted.omx, apuestas deportivas y casino en línea. Es Bruneta el que saca este disparo potente, lo suelta el arquero, lo recupera ante la presión de Ociel. Está tomando el esférico, el cuadro de los tigres. Vamos a ver a Flores, 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 cruza la pelota que salió con mala dirección y con poca potencia. Así que simplemente un Zahín sobre el segundo. Así que Necaxa se adueña de la pelota, pero luego tienen problemas para salir. Está Bruneta, saca el disparo Bruneta. también con pierna cambiada, pierna contraria. Esto hace más difícil la jugada. El balón está afuera, Vladimir García. Sí, ahí ya un poquito con más claridad el equipo local, hacia la ofensiva. Son 29 grados centígrados, sensación un poquito más alta. Toño, ya los dos equipos se pusieron de acuerdo. Vamos a tener una pequeña pausa de hidratación en cinco minutos más y la que van a aprovechar seguramente también para reordenar los equipos, los respectivos entrenadores. Aquí viene desdoblando el cuadro de los rayos. El balón por la derecha. Zamudio ya se metió hasta la cocina. Saca el disparo. ¡Gol! 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 ¡De Necaxa! ¡Gol! ¡Contelcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Y lo dicho sucedió! ¡Necaxa! ¡Casa Tigre lo sorprende! ¡En este desdoblamiento relampagante! ¡Y se está convirtiendo en la anotación que pone arriba al equipo de los rayos aquí en la mismísima Casa de los Tigres! ¡En el estadio universitario! ¡Una acción relampagante! ¡Y es un gol por la nutrición! ¡Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias! ¡Con cursos de desarrollo en la primera infancia! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Gol! Otro de estos contraataques, las transiciones rápidas del conjunto de Necaxa aguantando bien la pelota en sector del enemigo y aparece Brian Zamudio encontrando una rendija y sacando un fogonazo seguramente por la posición y por la colocación Es André Pierre Guignac, dos hombres en la barrera ¡Viene Guignac afuera! Es Juan Bruneta el que recibe el balón ¡Cuidado! Lo perdió Paradella va en carrera Viene Paradella Se va para tratar de sacar el disparo Se mete al fondo Se le va cerrando el ángulo Lo terminó dejando en las manos del arquero Parecía que podría dar para más Veamos la última jugada por parte de Ociela Herrera porque en lo colectivo Necaxa superando Tigres Y ya está rodando la pelota Arranca este segundo tiempo Y TUDN aún no ha sacado tu tarjeta de crédito ¡Gualá! El rebote insiste Nando Quiere girar Saca un buen centro ¡Guignac! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Con tercero! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Andrés Pierre Guignac de eso! ¡De eso pide su sopita! ¡Y le ponen un balón a modo! ¡Lo prende con violencia! ¡Sacude el arco de Necaxa! ¡Y Tigres ya está empatando este juego! ¡Y se levanta la gente en la tribuna! ¡Y el público canta! ¡Guignac, Guignac! ¡Gol que ahí está! ¡El ídolo de ídolos! ¡Gol por México! ¡Gol por educación! ¡Gol por educación! ¡Gol por educación! ¡Gol por educación! ¡Acomoda el cuerpo, se perfila, va siguiendo la pelota hasta que conecta con esa derecha ese cañonazo que casi despega la portería! ¡Marcelo ya se le fue cerrando el espacio! ¡Ociel! ¡Gol! 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 ¡Gol para Ociel que no lo pinza! ¡Y prende un verdadero fogonazo! ¡Que deja viendo a Usain! ¡La clava en el rincón! ¡Y en un parpadeo! ¡Tigres ya le dio la vuelta al partido! ¡Y lo está ganando! ¡Dos por uno! ¡Qué clase de maderazo sacó! ¡Ociel es un gol por México! ¡Gol por la educación que beneficia! ¡Con cinco becas de excelencia académica, jóvenes universitarios! ¡Gol! 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 Ahora parte de la derecha ataca la zona de la media luna tras una gran conducción por parte de Marcelo Flores de la izquierda hacia el centro Marcelo fue quitándose rivales Eso queda claro y lo señalabas muy bien El plazo va profundo Ociel, el centro, viene de atrás ¡Marcelo goloso! ¡Gol! 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 Marcelo, tienes el fútbol en tus manos y Tigres no solo metió uno no solo metió dos ahora mete tres y está fulminando al rayo de la cancha con esta voltereta implacable que le da el partido y Marcelo merecidamente recibe el premio de conseguir su gol luego de lo mucho que ha contribuido en este partido para la causa de su equipo impresionante la manera en la que el cuadro de Siboldi regresa de la desventaja del 1 por 0 y ya se pone 3 a 1 gol por México gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia académica jóvenes universitarios gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN Aldo la conexión entre extremos venía avisando primero la asistencia de Marcelo para el remate a media distancia de Ociel después el centro de Ociel que por poco cierra la pinza de cabeza en segundo palo Marcelo siguiente acción el centro de Ociel y Marcelo rematando la gran diagonal le dieron la vuelta a los Tigres responder bastante bien ante la adversidad cuidado pelota filtrada para Garza se va metiendo al área tiene Garza el espacio el centro segundo gol 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 Doblete para Marcelo Flores Que momento del juego Se prendieron las luces de los celulares en la tribuna Y la gente está feliz porque Tigres Camina para una victoria que le será muy importante en la liguilla Gol por México, gol por la educación que beneficia con 5 becas De excelencia académica, jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Turene Y ahora fue Jesús Garza el que explotó el costado de la derecha Garza que ha hecho un partido de mucho sacrificio Un partido muy maduro, amarrado constantemente, dedicado a la defensa Empezó a soltarse, a tomar confianza el canterano Tigre Y llega a lo que es su especialidad Atacar libre de fondo, el centro al segundo poste Muchos minutos detrás de la zona de definición Aquí está la devolución de pelota de Córdoba dentro del área El lance que estaba haciendo Bruneta que se quedó muy cerca Es un jugador porque en ese intercambio de posiciones que describes muy bien Hace a la gente una cita de inspección y recibe tu dinero en 24 horas Fácil, no, nos vemos en Kavak Corriarán deja para Marcelo, Marcelo, Marcelo Colón, gol, gol, gol ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Gol Contencel Tienes el fútbol en tus manos Triplete, triplete de Marcelo Flores Se da el tiempo de saludar a la tribuna Y el equipo de Tigres Está resurgiendo y de qué manera La alegría de la afición algarabía del público En un impresionante marcador De 5 goles por 1 Y ahí está Guiñal diciéndole El saludo, el saludo ahí en el palco La indicación del papá de todos los que es André Pierre Y sobre todo de estos muchachos A los que la experiencia los ha ido llevando de la mano Gol por México, gol por la educación que beneficia Con 5 becas de excelencia académica Jóvenes universitarios Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Qué impacto, qué noche la de Marcelo Flores Una noche para enmarcar en la prometedora carrera de esta joya No solamente de Tigres De todo el fútbol mexicano Jugadas que veíamos en el internet En los primeros pasos de Marcelo Flores en la sub del Arsenal Con esas despertó el interés Con esas se llevó a la selección mexicana Enganchando hacia adentro De izquierda hacia la derecha Y definiendo de múltiples maneras Golazo de Tigres Para otro lado y dice No tengo nada que revisar Méndez toma la pelota De evolución de primera Aquí puede firmar en el calza Gol 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 de los rayos Gol Del equipo de la calza Que en el desdoblamiento Sorprende a la defensiva de Tigres Es un gol Conte el cel Tienes el fútbol en tus manos Y Andrade que había entrado de cambio Se va muy bien en el acompañamiento Y firma la fusilada sobre Carlos Felipe Rodríguez Para acercar 5 a 2 Gol por la nutrición Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años Y sus familias Con cursos de desarrollo En la primera infancia Gracias a KNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN también se está revisando Mientras tanto platícanos Anselmo Bruneta pero si muy bien los dos extremos Que clase de error cometió Sánchez Curata Y luego la pelota quedó ya en las manos del arquero Fundamental lo que hizo Guiñac Con ese tremendo golazo Y luego aquí Valles prendió esta pelota Con mucha fe, con mucha fuerza Sin embargo el balón abrió Y se escapó la posibilidad De que Tigres tuviese Un gol más que para Ibañez En lo personal sería muy importante Y ahí está muy cerca de ti Guiñac Vladimir que pues como decíamos Está en la banca sí pero adelante De todos viendo el partido en primera fila Sí por supuesto Y también ahí dando algunas instrucciones Gritando a sus compañeros en la cancha Así que caer en una provocación En este momento sería un grave error Alberto dice vámonos Vámonos porque aquí ya esto se está complicando Y no hay ninguna necesidad Vámonos a la pausa Y volvemos Garotigres 5-2 en la cancha